hola soy Marielly bienvenidos a Ponquecitos and Cakes hoy vamos a hacer unos mini donuts horneados hoy continuamos con las recetas de donuts lo mejor es que la receta de hoy es horneado y la receta es completamente diferente a las que les enseñe la semana pasada en esta oportunidad van a ser con sabor a canela pero eso es opcional ya que se lo puedes cambiar por el sabor de tu preferencia suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos para la receta de hoy me decidí de utilizar un tamaño mini ya que me va a servir para decorar drip case para mesas dulces para tenerlos como aperitivo para acompañar cafés es un tamaño súper bonito y muy delicado para estos donuts pero si tú lo deseas hacer en el tamaño tradicional lo puedes hacer utilizando un molde de tamaño tradicional así que vamos con la receta donuts de canel horneados en tamaño mini la cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de ponquecitos and cakes te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo comenzamos derritiendo nuestra mantequilla y dejándolo atemperar continuamos abriendo los cardamomos y así extraerle su interior lo colocamos en la leche y llevamos a calentar pero sin dejar hervir luego lo colamos y dejamos enfriar en un bol vamos a colocar la harina de fuerza la harina todo uso y la canela el sabor a canela es opcional y lo puedes sustituir por cualquier otro sabor de tu preferencia ahora le incorporaremos un poco de nuez moscada recién rallada y mezclamos bien los ingredientes colocamos la levadura en agua tibia la dejamos reposar cinco minutos esto es por el tipo de levadura que estoy utilizando pero existe una gran variedad de diferentes tipos de levadura si tienes dudas o quieres aprender un poco más sobre las levaduras visita el vídeo de Donuts perfecto y allí lo explico todo muy claramente pasado el tiempo de fermentación de la levadura la vamos a colocar en un bol junto con la leche el azúcar la sal la miel la miel nos va a permitir que nuestros donuts continúen esponjosos a pesar de tener ya dos o tres días la mantequilla derretida que ya se ha temperado y la vainilla rompemos nuestro huevo y le lo incorporamos a nuestra mezcla que debemos batir un poco sólo para unir unos ingredientes ahora incorporamos la mitad de la mezcla de las harinas y batimos con un gancho a velocidad media una vez ya estén integrados los ingredientes vamos colocando el resto de la harina poco a poco hasta formar una masa que sea compacta elástica y que podamos desprender fácilmente de nuestro gancho ahora amasamos unos dos minutos a mano y su textura debe ser lisa y elástica coloca la masa en un bol engrasado y cubre con papel film y un paño de cocina colócalo en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño eso se tardará entre una a dos horas una vez tu masa haya alcanzado el tamaño deseado la colocamos sobre una mesa y ésta con harina ahora amasamos ligeramente no más de dos minutos este tipo de amasado debe ser muy leve ya que si no se activará el gluten de la masa y será muy difícil hacerle la forma a los donuts y extendemos nuestra masa entre 8 milímetros o un centímetro de grosor según sea el tamaño del molde con el que vamos a hornear las una vez estirada y logrado el grosor deseado usamos unos cortadores que se adapten al tamaño del molde aprovechando al máximo la masa estirada he utilizado este molde especial para donuts o rosquillas que es un tamaño mini recuerda que lo puedes sustituir por el de un tamaño más grande los hay tanto de metal como en silicona todos son perfectos para realizar esta receta el uso del molde va a evitar que nuestros donuts al ser horneados se deformen durante su cocción aplicamos un poco de aceite sobre la superficie y lo dejamos reposar unos 20 minutos antes de hornear su tamaño se habrá duplicado y horneamos a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo de 10 a 20 minutos una vez listo lo sacamos del horno y lo colocamos sobre una rejilla y esperamos alrededor de 4 a 5 minutos antes de separar del molde estos donuts necesitan dos glaseados el primero simplemente le va a dar ese brillo y ese sabor dulce que tanto nos gusta de los donuts para ello vamos a colocar en una cacerola todos los ingredientes y lo vamos a deshacer una vez que ya estén listos nuestros donuts le vamos a aplicar nuestro glaseado principal y recuerda también de que debes aplicárselo cuando estén aún calientes déjalo secar muy bien antes de decorar en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo decorar tu donuts con fondant líquido pero no te preocupes que en los próximos vídeos vas a encontrar uno dedicado específicamente a los tipos de decoración para los donuts para teñir nuestro fondant líquido le vamos a colocar colorante en gel o en pasta no he decidido utilizar colores pasteles para que sean muchísimo más apetitosos lo teñimos con colorantes hidrosolubles y bañamos ligeramente a nuestros donuts dejando escurrir sobre una rejilla para el glaseado estoy usando un fondant líquido comercial pero si no lo posees bastará con mezclar todos los ingredientes en una cacerola a fuego medio para aplicar el glaseado este debe estar líquido y su textura debe ser muy suave si durante su aplicación se te endurece puedes darle un golpe de calor en el microondas para que tenga nuevamente una textura líquida para las rayitas vamos a derretir un poco de chocolate y se lo vamos a aplicar de forma muy desordenada derrita tu chocolate ya sea en el microondas o a baño maría puedes utilizar el chocolate de tu preferencia ya sea chocolate oscuro chocolate con leche o chocolate blanco estos mini donuts se mantienen perfectos durante tres días aunque también lo puedes congelar eso sí sin la decoración y para descongelarlo simplemente sácalo de la nevera unos 30 minutos antes de consumir o antes de decorar o también le puedes dar un golpecito en el microondas espero que te haya gustado la vídeo receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos nos vemos dentro de nada con otra vídeo receta chao